El experto me invito a presentar a la sombra del fuego y me siento primero honrado Honrado porque el libro es muy bueno, es muy interesante y es muy rápido de leer y merece en el fondo ser publicado por VE y tener en el fondo la visibilidad que esta novela requiere es una novela que es necesario que sea la idea. Segundo, voy a intentar armar unas notas sobre el libro que me parecen como interesantes Lo primero, que son sensaciones o ideas que me quedaron después de la lectura Me lo leí apresurado en 38, así que esto fue una lectura rápida y que se agradece porque me permitió también distanciarme de la chilenidad, de la fuega y encontrarme con otra clase de chilenidad y con otra clase de mundo Lo primero, creo que es una novela que está escrita con una clase de candor, con una clase de inocencia con una clase de amor por el material, de amor por la historia, de amor por el relato que pocas novelas chilenas tienen La obra es una obra bélica que en el fondo es una novela bélica, una novela de guerra es una novela sobre la guerra del pacífico que no hemos leído nunca y que a mí me parece que es una obra que en el fondo enlaza Alberto lo dice atrás, habla de Pacha Bulay, habla de Hugo Silva, habla de esos clásicos clásicos de la literatura fantástica, de la literatura chilena que no hemos leído mucho tiempo y a mí me parece que son en el fondo los referentes de Alberto Estaba leyendo mientras preparaba esto, es que no era una preparación pero en el fondo me encontré con una conferencia que dio Alfonso Calderón cuando lo incorporaron a la Academia Chilena de la Lengua y reemplazó a Hugo Silva, el doctor de Pacha Bulay y en el texto de Alcalderón hablando de Hugo Silva se refería a Pacha Bulay que es el texto con el cual en el fondo Alberto dialoga y hablaba del lugar de Hugo Silva y yo pensaba que en un futuro, no sé si lejano o mediano, Alberto debería estar en la Academia de la Lengua automáticamente, creo que es un lugar que Alberto debe estar porque en el fondo el amor por el lenguaje, el amor por la precisión de cierto lenguaje que está en la Azul de Fuego es más o menos inédito y es más o menos escaso en la literatura chilena reciente en segundo lugar, en tercer lugar, me parece que el libro está... lo digo pensando en el fondo en los últimos dos años que hemos tenido que han sido dueños, literalmente, de mierda que hemos estado sacudidos por una... tenemos un presidente zombie en este momento yo gobierno zombie y una oposición zombie también en un mundo en el fondo donde estamos llenos de mala leche, de parodias de quien dice la estupidez más insignificante en Twitter el libro de Alberto está lleno de... del amor por un país posible por un país ficcional que se hace en cierto modo inevitablemente entrañable en el presente aquí aludo con esto aludo a que en el fondo Alberto describe acá en la Azul de Fuego un libro sobre una guerra del pacífico que no tuvimos sobre un mundo que no existió pero extrañamente ese mundo que es el horror de una guerra que en el fondo no recordamos y que está narrada como... y que está narrada desde la... la perspectiva de una aventura lógica que en el fondo en un mundo como el chileno donde los militares secuestraron y torturaron a gente en el 73 y que en el fondo cambiaron y... cambiaron la perspectiva respecto a lo que era la guerra y el honor de la guerra y la lógica de la guerra Alberto lo restablece como una suerte de... de lugar o de identidad posible como un lugar posible, como un país de identidad posible lo interesante del libro Alberto en el fondo lo bellante del libro es... es justamente... justamente ese lugar justamente como restablecemos esa tradición que es... de Mono Rojas, que Hugo Silva que es... es la literatura del principio del siglo XX yo diría Pedro Prado yo diría como... como esa zona... de doctores... Pedro Prado yo diría como... me acordé un rato de González Vera y como en el fondo nos encontramos ahí con una identidad de un país que en el fondo queríamos haber olvidado tal vez en el fondo... poca ogronía o poca... pocos textos ogrónicos, pocos textos distópicos avancen con el candor, avancen con el cariño con el... con la empatía que Alberto tiene por los personajes y que en el fondo aparecen en el texto que aparecen en el sombre fuego y pocas veces en el fondo dan ganas por lo menos dan ganas de... de habitar como el lector un país posible como el de la sombra del fuego ese Chile que a pesar de que no existe también me gustaría recordarlo como propio eso, gracias